Jardín Mackenzie Garden, fundado el año 1953 en un ambiente familiar y personalizado, se le entrega al niño las herramientas necesarias para crecer armónicamente en todas sus áreas del desarrollo, formando niños curiosos, alegres, amistosos, respetuosos y seguros de sí mismos. Se pone especial énfasis en el aprendizaje del idioma inglés, logrando que obtengan un amplio vocabulario y que puedan ellos tanto entender como usar estructuras simples en este idioma durante la jornada diaria.